Para nosotros es un placer poder participar, ¿no es cierto?, de todos los eventos, de todas las exposiciones que se hagan, que tengan que ver con la economía circular y cómo puede uno articular, ¿no es cierto?, con los esfuerzos que hacen todo el mundo. Todas las personas que apuestan, ¿no es cierto?, al reciclado. Vos vas a ver que acá hay varias instituciones, bueno, entre esas estamos nosotros, que somos una cooperativa de trabajo, en donde nuestro objetivo o la misión que tiene la cooperativa es reutilizar, ¿no es cierto?, todo material sólido urbano y transformarlo en un producto, en este caso, para la construcción, como son los bloques, los ladrillos, activando, ¿no es cierto?, los distintos actores que participan en una economía circular y solidaria. Sí, mirá, nosotros teníamos la intención de hacer esto, es una feria de emprendedores sustentable, vendría a ser como todas estas ferias que se vienen haciendo, pero mostrando que existe otro tipo de consumo, de que podemos nosotros como consumidores y todos como emprendedores también generar productos exactamente iguales, pero que producen una huella de carbono mucho menor, que el impacto ambiental es más chico, así que armamos esto, tenemos emprendedores de toda la provincia, que vinieron de varias localidades, que venden, no sé, toallitas de tela, pañales de tela, botellas con jugo, botellas reutilizables, y shampoo sólido para reducir el plástico, así que bueno, era el mensaje que queríamos dar, de que se puede hacer de todo con otro mensaje, con otro impacto. Bueno, el trabajo de reciclado, por lo menos en otras provincias, genera fuente de trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y es lo que hace rato me acercaba cada uno de los emprendedores, y le decía eso, o sea, hay mucha gente que con el residuo, el descarte, están generando dinero, así que me parece una manera importante también de mostrarle a los demás, y a todo el que también se anime a emprender, que lo puede hacer desde esto. Vi también ropa reciclada, barbijos reciclados, riñoneras hechas con tela de arpillera, entonces hay otra forma de generar los mismos productos. Hola, ¿cómo les va? Sí, participando un poco de la parte de salud, con la alimentación, con Cocina Vida Real y con Fundación Enseña. Bueno, contanos un poquito, ¿qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros estamos haciendo alimentación integral, en este caso una cocina de transición, y Natalia les puede explicar un poquito mejor sobre el tema. Natalia, contanos un poquito. Sí, nosotros trabajamos principalmente con menús saludables, pero también ofrecemos pancitos saludables integrales, con semillitas, productos dulces también, sin manteca, sin ningún insumo que sea demasiado fuerte para el organismo, sino que tratamos de eso, de hacer un servicio de transición para la salud de la gente, y bueno, maicenitas, pastas frolas, todo integral. ¿Hace cuánto que vienen trabajando? ¿Somos de Perico ustedes, no? Sí, sí, somos de Perico, y estamos trabajando... Con la cocina hace cuatro años, la Fundación hace dos años que está bien firme trabajando en el área de salud, sobre todo, entregando capacitaciones, preparaciones, pero con la parte de cocina hace cuatro años que estamos en la ciudad de Perico, en la calle 23 de Agosto 84. ¡Gracias!